Mereguen Mereguen El 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 Oye, me sube la milirumina, me sube la milirumina Cuando te miro y no me mira, cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina, es un amor que contamina Me sube la milirumina Me sube la milirumina, me sube la milirumina Cuando te miro y no me mira, cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina, es un amor que contamina Me sube la milirumina, me sube la milirumina Ay, cuando te miro y no me mira, cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina, es un amor que contamina Me sube la milirumina Espero que sabrosura, vamos, mira Ay, ay Búscame un catete Inyectame tu amor como insulina Vestido tengo el rostro de amarillo Ay, que me ha subido la milirumina Me sube la milirumina, me sube la milirumina Cuando te miro y no me mira, cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina, es un amor que contamina Me sube la milirumina, me sube la milirumina Cuando te miro y no me mira, cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina, es un amor que contamina Me sube la milirumina ¡Te rico!